Debemos construir una nueva etapa para la entidad potosina basada en un gobierno austero. En administración será el gobierno quien se aprieta el cinturón y no el pueblo, así lo afirmó Eugenio Gobea, candidato del Movimiento Ciudadano a la Gobernatura del Estado. Sería un gobernador que le tienda la mano a los más desvalidos, a las personas de la tercera edad que viven en el más completo abandono, a las personas discapacitadas para ofrecerles alternativas de rehabilitación y desarrollo, a las niñas y a los niños para que reciban útiles y uniformes escolares y continúen sus estudios, puntualizó. Añadió que las mujeres son quienes más sufren de la desatención del gobierno, ya que padecen de forma directa las consecuencias del desempleo, la carestía, la inseguridad y la mala atención en los centros de salud. A ellas también voy a dirigirme esfuerzo para que puedan sortear los principales problemas que les aquejan al otorgarles apoyos económicos y facilitarles sus labores con la apertura de guarderías por las tardes y fines de semana, sostuvo. Destacó que en cada región los ciudadanos han manifestado su inquietud por la mala situación que padecen en estos momentos. Conozco los problemas de cada región y por esta razón me queda muy claro cuáles son las soluciones que deben darse. Hay exigencias impostergables como los servicios de salud y medicina, sobre todo para las personas de la tercera edad y las damas solteras, reiteró. Para concluir, Eugenio Gobea manifestó que a lo largo de esta campaña ha visto cómo los jóvenes están de pie y ávidos de conocer las propuestas de su campaña, mostrando su preocupación por el futuro que les espera. A ellos también voy a dirigir el esfuerzo de mi administración y bajaré las tarifas del transporte de 7.60 a 5 pesos y 2.5 para estudiantes. Además, entregaré becas a los mejores promedios para que continúen sus estudios, concluyó.